y dale suculentas hola como están bienvenidos hoy quiero compartir con ustedes este trasplante de suculentas nuevas el fin de semana pasado estuvimos en el municipio de Aclisco Puebla y compramos algunas suculentas por ahí hice un pedido y espero regresar por el este fin de semana o el próximo si alguien vio el video de el recorrido de viveros y le gustó algo escríbanme con mucho gusto se los llevo a Puebla Capital y también que creen que tuvimos fallas técnicas no grabamos casi el 50% del trasplante así que ni modo amigos nos tocó ver solamente los tres últimos trasplantes que estamos haciendo y también los invito a quedarse a ver hasta el final del video porque les quiero mostrar el recorrido que hicimos por el zócalo de Aclisco y también los voy a llevar a un lugar donde realmente tienen que ir pues vean estamos casi casi terminando con el trasplante de estas hermosas suculentas ahorita se las voy a presentar y por qué estoy haciendo o estoy creando o generando este tipo de arreglos cuando nuestras suculentas no quieren crecer pueden hacer esto hacer arreglos y lo que pretendo creando estos arreglos es ayudar a crecer a mis hermosas suculentas van a crecer como loquitas todas las suculentas que vamos a colocar en estos pequeños arreglos y yo creo que en dos meses o antes vamos a tener que trasplantarlas porque van a crecer bastante rápido y eso es lo que quiero y eso es lo que pretendo con ustedes mostrarles cómo es que podemos ayudar a crecer a nuestras suculentas hay suculentas que son muy lentas o simplemente son suculentas que se deshojan muy muy rápido yo prefiero compartir con ustedes siempre lo que a mí me va funcionando y quiero que también ustedes lo pongan en práctica y en especial con suculentas que no crezcan con suculentas que ustedes ven que no avanzan con ese tipo de suculentas pueden crear arreglos y ahí es donde ustedes van a poner a prueba pues obviamente esta práctica porque yo lo hago mucho con muchos arreglos y literal se llegan pero a crecer muchísimo se llegan a desbordar de las macetas y me toca ya posteriormente colocarlas en macetas independientes pero si ese arreglo lo llego a vender pues obviamente ya no lo voy a tener conmigo y así me ha pasado con muchos arreglos que he ido creando con ustedes y que han crecido y que les voy quitando por ahí la que vería que más crece la retiro la pongo en maceta independiente y voy dejando las demás suculentas que vayan creciendo y así voy como generando un cambio en esos arreglos pero realmente es muy bonito crear estos tipos de arreglo y es muy muy fácil para ayudar a crecer sus suculentas pues estos son nuestras o son nuestras compras por ahí les voy dando los nombres este arreglo realmente siento que el que va a crecer más rápido va a ser esa que vería rufleada esa es la que va a crecer más que estas dos pero obviamente empieza como la competición de ver quién crece yo estoy pensando que va a crecer ella pero igual la graptovería puede crecer más la melaco es de un crecimiento lento es como más de ramificaciones pero nos puede dar la sorpresa el siguiente arreglo y la siguiente compra que hicimos fue de estas hermosas equeberías una es la equebería elisa que es esta que es un color rojizo bastante bonita y que también es de un porte grande y la preciosa equebería colorata que creo es un híbrido o ha de ser por ahí alguna equebería por semilla vi la mamá tuve la oportunidad de deleitar a la mamá y tiene un porte mediano no es tan grande pero no deja de ser bellísima es realmente preciosa y me encantó como quedó en ese arreglo el siguiente arreglo que generamos fue esta equebería chocolate por ahí me la vendieron como equebería chocolate necesitamos que crezca para definir realmente qué es y tenemos por esta parte al fascifitum oviferum o piedra de luna realmente me encantó porque trae dos cabezas por ahí no me costó tan barato pero vale la pena realmente vale la pena ver estas hermosas hojitas gordas me encanta también se puede reproducir por hoja pero ya lo estaremos haciendo más adelante que crezca un poquito más y de estas dos supongo que la que va a crecer más rápido va a ser la rufleada la otra pues va a ir con un crecimiento lento el siguiente la siguiente compra fue una graptupetalum murasaki esta preciosa la compré en el zócalo de Atlixco según habíamos terminado ya el recorrido en los viveros y nos dimos a la tarea de recorrer el zócalo y en el zócalo por ahí nos topamos con esta preciosura y obviamente la compramos por ahí se le cayeron bastante hojas porque venía con muy poco sustrato y se movía para todos lados realmente traerla fue todo un reto porque si se le cayeron bastantes pero no importa porque es una suculenta que se reproduce bastante bien por hoja la siguiente fue una que vería trumper que también es preciosa y su forma tan definida de esas trompetas me gusta por ahí la he visto en varias ocasiones y la he querido comprar y no la he comprado porque las trompetitas literal no son tan definidas como lo son estas y por ahí me la ofrecieron y estaban completamente como las hojas super abiertas como planas y esta no observen bien y las trompetitas literalmente están bien bien super bonitas y super definidas tiene muchos hijos a su alrededor bastantes hijos pero no los vamos a retirar ahí se los vamos a dejar el siguiente o la siguiente compra fue una se debería pin rubí y supongo que es un híbrido con la graptoveria bashful está preciosa me encantó porque tiene por ahí bastantes hijos y se hace en colonias el color no es verde el color de ella debe ser un color rojo pero completamente rojo rubí precioso así que la vamos a tener que cuidar bastante la vamos a empezar a aclimatar con el sol de la mañana para que posteriormente pueda pues colocarla en el sol directo y lo resista perfecto pues también compramos estas hermosas esta es una que vería blueprints y también está preciosa solo que está manchada por el riego pero eso se va a ir reponiendo poco a poco la pachiveria que también me encantó tengo una pero está muy peque y me gustó esta porque está un poco más grande este es un sedum que no tengo la identificación se parece mucho al clavatum pero tiene un color rosado como color melón y morado me gusta mucho lo había visto en internet pero no tenía la oportunidad de comprarlo y afortunadamente lo encontré y obviamente lo traje para seguir creciendo la colección y vean como la maceta en donde íbamos a transplantar esta equeveria era muy grande decidí colocar estas dos suculentas junto con ella yo sé que la equeveria blue prince va a crecer más rápido que ellas dos pero cuando eso suceda lo que vamos a hacer es quitar las dos pequeñas que tiene a su alrededor y colocar esta equeveria al centro para que siga su crecimiento realmente es hermosa las tres son preciosas la siguiente compra fue esta hermosa equeveria super pruinosa y bonita es de un porte bastante grande por ahí tenía la equeveria madre y tuve la oportunidad de verla también compramos la equeveria hortensia que vean que está super bonita estas dos son de portes bastante grandes lo que pretendo con esta equeveria pruinosa es que enraíce solamente es un esqueje no tiene raíz así que amigos nos va a tocar ayudarla a generar raíz y por ahí la coloque en sustrato seco no está mojado ni húmedo y en cuanto tenga las primeras raíces vamos a regar pero como es una suculenta bastante grande siento que voy a tener que hacer el trasplante pues muy pronto la equeveria hortensia también crece muy rápido pero bueno ya les estaré por ahí compartiendo con ustedes el tamaño que han ido pues generando durante este tiempo creo que en dos meses les voy a hacer la actualización de cómo van estas bellezas para que ustedes vean cuánto han crecido y que realmente vale la pena colocarlas en arreglitos para ayudarlas o acelerar el crecimiento pues están hermosísimas y los llevo conmigo al Zócalo vean estamos en el Zócalo de Aclisco para los que no han venido o no han tenido la oportunidad de visitar Aclisco es un lugar demasiado bonito súper tranquilo con un clima increíble y vean muchísima gente estamos en el Zócalo y hay muchísima muchísima gente lo que me gusta del Zócalo de Aclisco es que tiene unos árboles bastante grandes y frescos así que pueden estar sentados y pueden tener sombrita y el clima es bastante bochornoso muy muy rico pues los invito a visitar a nuestro querido municipio de Aclisco Puebla y también recorriendo el Zócalo me encontré con bastantes puestos que se ponen a la orilla para vender plantas podemos encontrar geranios podemos encontrar claveles podemos encontrar alcartaces o alcatraz como ustedes lo conozcan y de todo tipo de suculentas también muchas muchas plantas de todo de sombra de árboles frutales de todo de todo con unos precios muy accesibles aquí se supone que ya había terminado las compras pero tuve la oportunidad de comprarme en este espacio en el Zócalo a la preciosa Echeveria Hortensia a la Graptupetalum Murasaki y por ahí a nuestro Sedum realmente valió la pena pasar por el Zócalo y comprar estas hermosas y mientras vamos recorriendo vamos caminando para llegar a estas hermosas escaleras que están al pie del Cerro de San Miguel y son una atracción turística el muralista Juan Manuel Martínez duró 15 días con su equipo para poder plasmar esta hermosa obra de arte mide 12 metros por 68 metros de largo y él pintó la pareja china aclisquense y el charro de a pie dichos personajes portan los trajes típicos de los valles centrales de aclisco subir las escaleras realmente cuesta un poquito hay que subirlas con mucho cuidado porque si son bastantes escalones y en la cima podemos encontrar el reloj que está diseñado con flores naturales vean este paisaje súper súper bonito y aquí es donde se pierde la magia del mural ya los escalones se ven normales la magia es ver la escalera de la parte de abajo para poder observar por ahí esa hermosa obra de arte pues los invito a visitar aclisco a suscribirse a mi canal y sobre todo a compartir este vídeo si les gustó pues cuídense mucho suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo saludos nos vemos la próxima bye y